Emiti Dino Teno Azul Jodyi Dino Aikaraahi B 41 Toh Veena, Toh Veena, Toh Veena Vosajinna sajina, Vosajinna sajina Vosajinna sajina, Vosajinna tere vima Emiti ra Tehinasu De nada de nuevo En un hombre que me contiene En un hombre que morte En un hombre que me contiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!